Seguimos con el noticioso y ya estamos en nuestro bloque deportivo con los dos comentaristas más babosos, más tarados, más imbéciles del continente. Lalito y Tito, buenas noches. Ay, 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 mira loca, no hay nada, ya te... ¡Ah, aquí vemos! ¡Lindas! ¡Lindas! ¡Lindas noches, choceritas! Ya estamos en el bloque deportivo, en el bloque deportivo del noticioso. Oye, déjense de locura, pues déjense de... Es una especie de calisteña que hacemos nosotros, pues déjense de... La gente ya por la calle ya te señala con... Los chimbombos, dicen. No, 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 el chimbombos es el operador de audio que pone esa música y nos arrastra. Claro, claro, pues. Nos arrastra. Nos contagia. Claro. Ya. Bueno, choceritas, el saludo del tigre Tito Tamarro. Buenas noches a toda la teleaudiencia del noticioso y del bloque deportivo. Vamos con la primicia, primicia, primicia calentita, nadie la sabe. La U, campeonato de la cumbre deportador Sub-Veite. ¡Ándalo, mal! Eso ya lo sabe todo el mundo, pues. Bien, choceritas, pero una lamentable noticia, de verdad. Teníamos el video de este partido importante. Lo que pasa es que a este video le mordió la rata. ¡No, no, no, no! Se ha comido toda la cinta a la rata. Justo la parte del campeonato cuando levanta la copa, todo eso se la comió. ¡Ah, qué le interesa también! ¡Aquí le interesa también! ¡Sú veinte, sí veinte! ¡Pues, no, palibisín, sí veinte, por favor! Los dos goles fueron del boca, así que... ¡Ya, anda nomás! ¡Ya, sí, pica-pica! Bueno. Oiga, ese es mentira, fue el video, realmente. El video está perfectamente bien. No, 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 no está bien. No, 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 no está bien. No está bien, no está bien. No, no, no está bien. No, 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 no está bien. Láncelo como está, vamos a ver el video. Señoras y señores, comienza la gran final de la Copa Libertadores de América, categoría sub-20. Universitario Boca Juniors. Así es, tus heritas. Ahí están posando para los fotógrafos los polluelos de la U. ¡Cómo está el partido! Ahí está Chirinos. El técnico argentino, viene el tiro libre, remata, hay cabezas, autobol con el universitario. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No lo puedo caer! ¡Ay, golazo! Abrázame, negro. Las gallinas están felices, que ni iba a pensar que este equipo de polluelos podía avanzar, pero vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. Ahí está Achucarro, la toca para el loto, rechaza al loto universitario, ahí queda la pelota. Mira cómo la pierde este tarado, se va por la punta izquierda, viene el centro, remata, ¡Gol! ¡Gol! ¡Y argentino de Boca Juniors! ¡Gol! ¡Sí, sí! ¡Que me agarren las pelotas! ¡Sí! ¡Para ti, River! ¡Te lo dedico! Acabó partido. ¡No llores, tranquila, ya pasó! ¡No! ¡Ya, ya, apórtete como hombre! ¡Unidez como un puño! ¡Nosotros hagámoslo por River! ¡Tararar! 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 ¡Vamos los muñedos! ¡Gana Boca! ¡Vamos! ¡Primero voy a guardar el estuche de mi cuestión! ¡Empieza la tarda de penales! ¡Boca! ¡Gol! ¡Oh! ¡Qué gol baboso! ¡Se fue arriba! ¡Ahora le toca universitario! ¡Gol! ¡No! ¡Gol de este chiquillo que no lo conozco! ¡Bien pateado! ¡Ahora Boca! ¡También! ¡Bien pateado! ¡Golazo de Boca! ¡Ahora Minvela para universitario! ¡Gol! ¡Bien chato! ¡Qué calidad estos chibolos! ¡Ahora viene el remate del argentino! ¡Tarado! ¡Al palo! ¡Qué baboso! ¡Llega universitario! ¡Nuevamente gol! ¡Veamos la repetición! ¡Bien disparado el gol de universitario! ¡Anda! ¡Oye, peruanos perdedores! ¡Ah! ¡Cuándo fueron ustedes! ¡Nuevamente el turno para Boca! ¡Dispada! ¡El arquero de cualquier sitio! ¡Gol de Boca! ¡Ahí está! ¡Ahora la once! ¡Y la mete la gallina! ¡Campeón! ¡Gol! ¡Universitario! ¡Campeón de Copa Libertadores de América! ¡El amigo Pati Wilson! ¡Campeones! 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 ¡Gol de Boca! ¡Despiértense! ¡Que rico sueño! ¡Ah! ¡Ay, qué aburrido ese partido! ¡Aburrido! ¿Cómo va a ser aburrido? Yo estoy orgulloso, lo he visto el día de ayer. No soy hincha de universitario, pero realmente han puesto corazón, alma, estos muchachos. Yo estaba viendo el partido Nigeria-Francia, Nigeria-Francia con el Mundial Femenino, ese aquí en Global TV, ese es un buen partido. Yo estaba viendo a Harry Potter, mejor ya, así, ganó Harry Potter. ¿Cómo quedó el de la U? ¿Cómo quedaron? ¿Ganaron? No sé, ganaron, no sé qué pasó. Ya vien, chuchavista, seguimos con el bloque deportivo, vamos. Todo estaba bien, otra vez, no puede ser. Todo estaba bien, ya nos habían prometido, hablé con el señor, Fernando Alegre hablé ayer para que arregle todo, Fernando Alegre me ha fallado. Y a la latita agarran de baboso, va a tener que ir yo. ¡Oh, no, no, hierro! ¡Uy, allá se está viendo! ¿Se está viendo? Sí. ¿Se ve el calentamiento de los jugadores? El calentamiento, ya va a salir la canchita ya. Ya. Todo está lleno, todo está ocupado. Ya saca la cabeza, baboso. Espectacular en el estado atlético de estas jugadoras. ¡Se vean los cremas, los cremas! Todas las que, oye, baboso, imbécil, saca la cabeza. ¿Cómo se ve, Guillermo? Ahí parece que están en el agua dulce. Se ve el túnel, se ve el túnel de los suplentes. El túnel tremendo túnel. A ver, ya, acá. Acá es este. No que vean matar la rata. Estos son las ratas. Estos son los chiquitos, pues. Claro. A ver, a ver, ahí está, ahí está. Ya vamos. Justo la raza tenía su cámara. Está rata. Oye, esa rata, cuando pasa por el cielo raso, cómo se hunde el cielo raso, que es una rataza. Esta rata sinche el boca, pues. Claro. Señores, no toques su televisión, la falla de Mujica. Bien. Ya. Chotelista, vamos con la siguiente nota que tenemos. Bueno, tenemos la, ya, ah, eh, 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 la siguiente nota. Marcarian despidió a los que ya no van a la Copa América. Qué fina, siempre los engañan estos muchachos. Vamos con la nota. Vamos a verlo. A ver, ¿cuántos lesionados hay? Hay uno más, profe. ¿Qué otro más? Me votan al preparador físico. Creo que los estamos logrando. Profe, el preparador físico también está lesionado. Maldita sea, acá hay un pato, ¿ah? Bueno, muchachos, se han lesionado los mejores. Y tengo que jugar con ustedes. He tenido que convocar a Zlatan Fernández. Está lesionado también, profe. ¿Qué cosa? Entonces, Bayón. Ahorita acaba de pisar un hueco, también ya se fregó. Y Advíncula. Ahorita se acaba de pisar la cola y se ha caído de cara. Ahí te lo están revisando ahorita, profe. Bueno, foca, tenés que recuperarte, porque si no, me quedo sin equipo. Advíncula se acaba de lesionar. Y hay chincha, no hay neros como vos. No sé, algo tenés que hacer. Tráete unas bailarinas que te hagan un masaje. Porque tú tienes esas bataclanas por ahí. Hay otra cosa. ¿Cómo vas con la pose que te enseñaron? No me sale ni una pose. Qué rica, Melisa, te amo. Bueno, dedicarte a otra cosa. No estás para el fútbol. No sé, modelo, tú eres pintón. O sea, ¿qué me queda, don? O sea, tirarme de mi cama, revolcarme en mis billetes, nada más. Comprar caballos, relajarme, no sé, don. O sea, que es triste, bonito, con plata y lesionado. O sea, que todo está fregado. Lo único bueno es que acá me pagan puntual. Ay, menos mal que yo estoy bien. Ay, se me está corriendo el ritmo. Es una pena lo que les ha pasado a los chicos. Por más que los he masajeado, los he explotado, nada. ¿Quién es el pato? ¿Por qué estamos tan salados? Oye, Tola, no serás vos, ¿no? Porque yo te veo con una pinta de Paolo Guerrero. Me descubriste. No, ¿y por qué no botan este par de chivatos? Chivato viejo, ya, mamá. Ya dejen de estar tan toquería, pato. Vamos, vamos, vamos. ¿Has visto, Guillermo? ¿Cómo están? Están seleccionados en un hospital, de verdad. ¿Qué la verdad? Y el día de mañana, ¿qué es? El día de mañana juega la selección peruana con Senegal. Contra Senegal. ¿A qué hora? Ocho de la noche, que le esté de Matute. Así es. Ojalá que le ganemos a los negros. Ojalá, ojalá, pues. Porque realmente necesitamos triunfos. Y con tantos jugadores cojos. Bueno, guarda ya, guarda ya. Oh, ya se puso planquinero. Ahora, ¿qué hago la que decía? No es el cable. ¿Qué puede ser eso? Debe ser la antena. La antena de conejos que iban a comprar en la bancada. Esas palomas creo que se están parando en la antena. Oye, ya está la puerta del túnel y está temblando. Parece que hay temblor. Hay temblor. Hay temblores en el estadio. ¡Qué barbaridad! No, no creo que hay temblor. Oye, ya está bajando la insala. Se bajaron los espectadores. Es extraordinario. Dejen esa imagen, nomás. Se bajaron los espectadores. Ojalá se ponen en arreglar, ¿ah? Se ve la línea del campo ya, realmente. Parece que está con hipo. ¡Habla, don Pablo! ¡Uy, qué barbaridad! Está con hipo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eres una cancilla, una cancilla! ¿Una cancilla? Ya, a ver, ahora sí. Es lo mejor se puede estar. ¡Hala, acá, pues, tigre! ¡Vente, vente, vente! Un gancho de ropa, un gancho de ropa le he puesto, ¿ah? ¡Ojo! Por atrás, ¿no, ah? Por atrás, no, por favor. No, don Guillermo, ¿sabe qué? Joy Geroen se ha quejado de la falla. Dice que muchas fallas y no sé qué. Ve imágenes de radio. ¿De qué hablas? Sobre todo por atrás del estadio, ¿no? Sí, por atrás del estadio. Yo no sé qué pasa con Joyce. ¡Ya sáquenle! Ya, ya sale. Bueno, continuamos con el bloco deportivo de Chiselita. Ahora vamos. River Plate. Pobrecito, de verdad. Siento una pena por River. Pero los hinchas, ¿tú sabes que los argentinos son ya archifanáticos? O sea, viven... El fútbol lo tiene, es una pasión para ellos. Sí, es así. ¡Si algo, petarado! Viven fútbol, respiran fútbol, comen fútbol los argentinos. Y les ha dolido mucho que River Plate se vaya a la baja. Y una gestión con esta son capaces de suicidarse. Vamos a ver a los hinchas decir cómo lloran. Con tal que no baje el boys, yo estoy contento. Yo me mato, che, me mato. ¡Déjame! No puede ser. Me quiero morir. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué? A la segunda, ¿no? Y para colmo, campeón a la U, le gana al Boca, no puede ser. ¡Y el Muni tampoco! ¡Hay que romper todo, che! Cuidado, colegas, que son asombrados. ¡Ay, estas gallinas están culacas! ¡Échenles más agua! ¡Porto, croc! Por favor, lo de River Plate, salir por la puerta B. Correntino, despertá, parate. ¡No, che, me quiero morir! ¿Cuál es tu último deseo? Que me ponga la camiseta en Boca. ¿Y por qué? Prefiero que se muera un hinche en Boca antes que uno de River. Tranquila, tranquila, chicas. No hagan desmanes. ¡Ay, no! ¡Ay, me cayó la piedra! ¡Salveme si es quien pueda! ¡Ay, las gallinas están histéricas! ¿Qué ustedes por qué graban, peruanos, si la reparín pampún? ¡La U, le gano al Boca! ¡Y a mí qué chicha me importa, pelotudo! ¡Anda, no más gallinas! ¡Ay, Tigre, cómo hace para tenerla así, bien larga! Bueno, yo la uso así, pues. ¿Así la usas, no? ¿Y tú te la lavas todos los días, o no? Pero bien lisa, ¿no? Sí, pues. ¿Todos los días la la lavas? Sí, sí, tiene hecho bastante jabón. ¿Ah, sí? ¿Por qué están hablando, cochinos? ¡Estamos hablando de la corbata, pues! ¡Oca! Y la tiene vieja, bien, bien, bien lisita. ¡Oca! 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 ¿Están haciendo calisteña los jugadores? ¡Oca! 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 Es de cable rojo, ¿ves? Ahí, 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 ahí. Y nada más, no lo muevan. No lo muevan, Lalo, Lalo. ¿Ya? ¡Ay, Dios mío! Creo que vamos a tener que salir de exteriores, ¿ah? Ya, no sé. Vaya mucho acá, no se puede trabajar así. No se puede trabajar. Bien, Chusevita, esto fue todo en el bloque deportivo. ¡Vamos con el combinado! ¡Combinado! 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 Luego, mirá, Lito, Pollo y Jaime Hierro. Tío. Pollo le dice, Jaime, eres un payaso. Y Jaime responde, sí, ¿y qué? Es que yo soy picona y cuando me cruzo soy bien arrebatada. Esto fue todo en el bloque deportivo del Noticioso. Nos vemos una pausa y volvemos con más aquí en el Noticioso.